buenos días rezo del oficio de lectura oración de la iglesia esta oración puede hacerse a cualquier hora del día correspondiente al jueves 29 de abril de 2021 en este día la iglesia celebra a santa catalina de siena doctora de la iglesia y copatrona de europa tomaremos el himno del común de vírgenes página 1933 antífonas y salmodia del jueves cuarto del salterio versículo primera lectura año 1 con su responsorio del jueves de la cuarta semana del tiempo pascual segunda lectura con su responsorio y oración de la memoria página 1669 santa catalina de siena virgen y doctora de la iglesia nació en siena el año 1347 siendo aún niña movida por su deseo de perfección se hizo terciaria dominica inflamada en amor a dios y al prójimo trabajó intensamente por la paz y la concordia entre las ciudades defendió con ardor los derechos y la libertad del romano pontífice y promovió la renovación de la vida religiosa también escribió varias obras llenas de sana doctrina y de inspiración celestial murió el año 1380 señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antífona venid adoremos al señor rey de las vírgenes aleluya salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dios tienen su mano las cimas de la tierra son suya las cumbres de los montes suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de las vírgenes aleluya himno esta mujer no quiso tomar varón ni darle su ternura selló su compromiso con otro amor que dura sobre el amor de toda criatura y tanto se apresura a saga de la huella del amado que en él se transfigura y el cuerpo anonadado ya está por el amor resucitado aquí la iglesia canta la condición futura de la historia y el cuerpo se adelanta en esta humilde gloria a la consumación de su victoria mirad los regocijos de la que por estéril sollozaba y se llenó de hijos porque el señor miraba la pequeñez humilde de su esclava amén salmodia antífona no fue su brazo el que les dio la victoria sino tu diestra y la luz de tu rostro aleluya salmo 43 primera parte oración del pueblo de dios que sufre entregado a sus enemigos o dios nuestros oídos lo oyeron nuestros padres nos lo han contado la obra que realizaste en sus días en los años remotos tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos porque no fue su espada la que ocupó la tierra ni su brazo el que les dio la victoria sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque tú los amabas mi rey y mi dios eres tú que das la victoria a jacob con tu auxilio embestimos al enemigo en tu nombre pisoteamos al agresor pues yo no confío en mi arco ni mi espada me da la victoria tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no fue su brazo el que les dio la victoria sino tu diestra y la luz de tu rostro aleluya antífona no apartará el señor su rostro de vosotros si os convertís a él aleluya salmo 43 segunda parte ahora en cambio nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sale señor con nuestras tropas nos hace retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea nos entregas como ovejas a la matanza y nos has dispersado por las naciones vendes a tu pueblo por nada no lo tasas muy alto nos haces el escarnio de nuestros vecinos y risión y burla de los que nos rodean nos has hecho el refrán de los gentiles nos hacen muecas las naciones tengo siempre delante mi deshonra y la vergüenza me cubre la cara al oír insultos e injurias al ver a mi rival y a mi enemigo gloria al padre y al hijo y al espíritu no apartará el señor su rostro de vosotros si os convertís a él aleluya antífona levántate señor no nos rechaces más salmo 43 tercera parte todo esto nos viene encima sin haberte olvidado ni haber violado tu alianza sin que se volviera atrás nuestro corazón ni se desviaran de tu camino nuestros pasos y tú nos arrojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro dios y extendido las manos a un dios extraño el señor lo habría averiguado pues él penetra los secretos del corazón por tu causa nos deshuellan cada día nos tratan como ovejas de matanza despierta señor porque duermes levántate no nos rechaces más porque nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión nuestro aliento se hunde en el polvo nuestro vientre está pegado al suelo levántate a socorrernos redímenos por tu misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levántate señor no nos rechaces más dios resucitó al señor aleluya y no resucitará también a nosotros por su poder aleluya primera lectura del libro del apocalipsis las siete copas de la ira de dios yo juan tuve otra visión se abrió en el cielo el santuario de la tienda del testimonio y salieron del santuario los siete ángeles portadores de las siete plagas vestidos de lino puro y brillante y ceñidos con cinturones de oro uno de los cuatro seres dio a los siete ángeles siete copas de vino siete copas de oro llenas de la cólera de dios que vive por los siglos de los siglos el santuario se llenó del humo de la gloria de dios y de su poder y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las siete plagas de los siete ángeles hoy una gran voz proveniente del santuario que gritaba a los siete ángeles y a derramar las siete copas de la cólera de dios sobre la tierra fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y se produjo una úlcera maligna y dolorosa en los hombres que tenían la marca de la bestia y que se postraban ante su imagen el segundo derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió como en sangre de un muerto muriendo todos los seres vivos que había en el mar el tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre y oí al ángel de las aguas que decía justo eres tú el que es y el que era el santo por haber hecho así justicia ya que derramaron la sangre de santos y de profetas tú les has dado a beber sangre bien se lo merecen y oí una voz que salía del altar y decía así es señor dios omnipotente verdaderos y justos son tus juicios el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le concedió abrazar a los hombres con su fuego los hombres quedaron abrazados con grandes ardores y comenzaron a blasfemar del nombre de dios que había mandado estas plagas pero no se arrepintieron ni le dieron gloria el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia su reino se cubrió de tinieblas y sus hombres se despedazaban las lenguas por el dolor blasfemaron del dios del cielo por causa de sus dolores y de sus úlceras pero no se arrepintieron ni abandonaron sus obras el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río el éufrates y su agua se secó quedando así libre el camino para los reyes que vienen del oriente y vi que la boca de la serpiente y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos como ranas son espíritus de demonios que obran prodigios y que se dirigen a los reyes del mundo entero para congregarlos con vistas a la batalla del gran día del dios omnipotente mirad que vengo como un ladrón bienaventurado el que esté velando y guardando sus vestidos para que no tenga que andar desnudo y no vean su vergüenza y congregaron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama armagedón el séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió del santuario una gran voz que procedía del trono de dios gritando ya está hecho y hubo relámpagos y fragor y truenos y un violento terremoto cual no lo hubo desde que existen los hombres sobre la tierra tan terrible era ese terremoto la gran ciudad se deshizo en tres partes se derrumbaron las ciudades de los gentiles y dios se acordó de la gran babilonia para darle a beber la copa del vino de su cólera terrible huyeron todas las islas los montes desaparecieron y una terrible pedrisca con piedras como de 40 kilogramos cayó del cielo sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra dios por la plaga de pedrisco porque era ésta terrible en extremo responsorio si el amo de la casa supiera que hora de la noche ha de venir el ladrón estaría en vela mirad que yo vengo como un ladrón dice el señor bienaventurado el que esté velando aleluya cuando estén diciendo paz y seguridad en ese preciso instante vendrá sobre ellos la ruina mirad que yo vengo como un ladrón dice el señor bienaventurado el que esté velando aleluya segunda lectura del diálogo de santa catalina de siena virgen sobre la divina providencia guste y vi oh divinidad eterna o eterna trinidad que por la unión con tu divina naturaleza hiciste de tan gran precio la sangre de tu hijo unigénito tu trinidad eterna eres como un mar profundo en el que cuanto más busco más encuentro y cuanto más encuentro más te busco tú sacias el alma de una manera en cierto modo insaciable ya que siempre queda con hambre y apetito deseando con avidez que tu luz nos haga ver la luz que eres tú misma guste y vi con la luz de mi inteligencia ilustrada con tu luz tu profundidad insondable trinidad eterna y la belleza de tus criaturas por esto introduciéndome en ti vi que era imagen tuya y esto por un don que tú me has hecho padre eterno don que procede de tu poder y de tu sabiduría sabiduría que es atribuida por apropiación a tu unigénito y el espíritu santo que procede de ti padre y de tu hijo me dio una voluntad capaz de amar porque tú trinidad eterna eres el hacedor y yo la hechura por esto he conocido con la luz que tú me has dado al contemplar como me has creado de nuevo por la sangre del hijo único que estás enamorado de la belleza de tu hechura oh abismo oh trinidad eterna oh divinidad oh mar profundo que don más grande podías otorgarme que el de ti mismo tú eres el fuego que arde constantemente sin consumirse tú eres quien consumes con tu calor todo amor del alma a sí misma tú eres además el fuego que aleja toda frialdad e ilumina las mentes con tu luz esta luz con la que me has dado a conocer tu verdad en esta luz como en un espejo te veo reflejado a ti sumo bien bien sobre todo bien bien dichoso bien incomprensible bien inestimable belleza sobre toda belleza sabiduría sobre toda sabiduría porque tú eres la misma sabiduría tú el manjar de los ángeles que por tu gran amor te has comunicado a los hombres tú eres la vestidura que cubre mi desnudez tú sacias nuestra hambre con tu dulzura porque eres dulce sin mezcla de amargor oh trinidad eterna responsorio ábreme hermana mía que has llegado a ser coheredera de mi reino amada mía que has llegado a conocer los profundos misterios de mi verdad tú has sido enriquecida con la donación de mi espíritu tú has sido purificada de toda mancha con mi sangre aleluya oración oración señor dios nuestro que diste a santa catalina de siena el don de entregarse con amor a la contemplación de la pasión de cristo y al servicio de la iglesia haz que por su intercesión el pueblo cristiano viva siempre unido al misterio de cristo para que pueda rebosar de gozo cuando se manifieste su gloria por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios a dios a dios i Gracias.